Toro suelto en la Salle Pedregal Una situación inesperada sacude las instalaciones de la Salle Pedregal. Pues al parecer el día de hoy se viralizó una imagen por redes sociales donde se encontró un intruso en el campus. En un giro sorprendente, un toro se aventura en las áreas de estudio de la Salle. Ante la presencia del animal, el personal de la Salle se ve obligado a solicitar ayuda urgente. ¡Suscríbete!